¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación? ¿Cómo puedo vencer la tentación? ¿Cómo puedo obtener la victoria sobre la ansiedad? ¿Cómo puedo hallar perdón? ¿Hay solo un camino a Dios? ¿Por qué los cristianos tienen tantos problemas? ¿Por qué mis oraciones no reciben respuesta? ¿Hay un pecado que Dios no pueda perdonar? ¿Qué es la fe? ¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Hay solo un camino a Dios? Es una controversial pregunta. Soy David Yeremaya en Momento Decisivo. Hoy, tolerancia reemplaza la verdad como valor en la sociedad. Cuando los cristianos dicen que Jesús es el único camino a Dios, somos etiquetados como intolerantes con mente estrecha. Aunque sea la verdad, hoy, en Momento Decisivo, veremos, ¿hay solo un camino a Dios? Es una de las 10 preguntas desafiantes que responderé en nuestra serie titulada 10 preguntas que los cristianos preguntan. Y buscaremos respuestas en solo un lugar, la palabra de Dios. Porque lo único importante aquí es la opinión de Dios. Acompáñenos mientras respondemos a esta crítica pregunta en esta edición de Momento Decisivo. Permita que Dios transforme sus signos de preguntas en exclamación con el libro del Dr. David Yeremaya, 10 preguntas que los cristianos preguntan. El Dr. Yeremaya ha reunido las 10 preguntas espirituales que han abrumado al corazón y mente de los creyentes a lo largo de su ministerio. Preguntas que tal vez se hacen también, como ¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación? ¿Hay un pecado que Dios no pueda perdonar? ¿Por qué mis oraciones no reciben respuesta? Y muchas más. Profundice su estudio y reflexione con las preguntas de discusión al final de cada capítulo, por su cuenta o en grupo. 10 preguntas que los cristianos preguntan. Es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo al programa. Además, por una donación de 75 dólares o más, el Dr. Yeremaya le enviará el set 10 preguntas que los cristianos preguntan, que incluye el libro y los mensajes en formato DVD o CD. En Marcapáginas, Dios convirtió mis signos de interrogación en puntos de exclamación y como adición exclusiva. Su revelador libro. Profecía. Preguntas y respuestas. Un compilado sobre los sucesos de los últimos días en formato de fácil consulta, basado en enseñanza bíblica sólida y fiable. Reemplace sus dudas con confianza. Ordene el libro o el set de estudio de momento decisivo, hoy. Gracias por acompañarnos en la serie 10 preguntas que los cristianos preguntan. En aprecio por su sintonía, al Dr. Yeremaya le gustaría enviarle el Marcapáginas, Dios convirtió mis signos de interrogación en puntos de exclamación. Un recordatorio de permanecer confiados en Dios y sus respuestas. Suyo absolutamente gratis cuando se ponga en contacto con momento decisivo, hoy. A continuación, con ustedes, el Dr. Yeremaya, con su mensaje, ¿Hay solo un camino a Dios? El ramino Shumley Bottas dice, Voy en contra de la religión que diga que una fe es superior a otra. Eso es puro y simple racismo espiritual. Es decir, yo estoy más cerca de Dios que ustedes, lo que lleva al odio. En esta era de diversidad y tolerancia, la pregunta, ¿Hay solo un camino a Dios? Es la más tóxica y volátil pregunta que se pueda hacer. En la noche de su arresto, Jesús abordó la misma pregunta. Estaba en el aposento alto, comiendo y bebiendo con sus discípulos. Jesús les hablaba de las cosas inquietantes que sucederían. Para consolarlos con palabras que conocemos, dijo, Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que el camino a Dios era certero, el discípulo incrédulo, Tomás, habló y le dijo a Jesús, le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabremos el camino? Tomás no estaba escuchando lo que Jesús dijo. Entendió todo mal. No entendió que Jesús acababa de decirle que iba a ir al cielo. Él iba a preparar un lugar para volver a buscarlos y llevarlos a donde él estaba. Tomás pensó que Jesús hablaba de algún lugar en Israel. Para esconderse. Y quería saber cómo encontrar a Jesús. Cómo llegar sin saber a dónde iba. Cómo saber el camino. Buscaba una especie de mapa para hallar a Jesús. El problema con Tomás es que su mente estaba en lo terrenal. Y Jesús intentaba comunicar algo espiritual. Y la respuesta que Jesús dio es a la pregunta de la que estamos hablando. Está en Juan 14.6. Esto dice, Jesús le dijo, Yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Con estas poderosas palabras, Jesús declaró ser la respuesta a las tres grandes preguntas de la humanidad. A la primera pregunta, ¿Cómo puedo ser salvo? Yo soy el camino. Segunda, ¿Cómo estar seguro? Yo soy la verdad. Tercera, ¿Cómo estar satisfecho? Yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Jesús afirma ser la respuesta a la más grande pregunta de todas, señalándose a Él, diciendo, Yo soy el único camino a Dios. Somos como Adán y Eva al ser expulsados del jardín. Vamos buscando y buscando algo que satisfaga. No lo hallamos. Y por eso nos sentimos vacíos. He aquí lo bueno. Cuando Jesús vino, vino específicamente para arreglar lo que estaba roto por la caída. Él vino a ser el que restaurara nuestra comunión con Dios. Vino a ser la verdad de Dios en su mismo ser. Y vino a darnos la vida, no sólo en el cielo algún día, sino en el aquí, y ahora. Es mejor que cualquier cosa en el mundo. Jesús es la comunión restaurada, la verdad recuperada y la vida recobrada. Lo primero es la comunión restaurada. Dijo, Yo soy el camino. Fuera de Cristo. Estamos fuera de la comunión con Dios por el pecado. Pero Jesús dice que vino a quitar esa barrera. Pablo lo dijo así. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Vino para ser el puente, para abrir de nuevo el camino y tener comunión con Dios. Vino para ser el camino. Nosotros creemos que Jesús es el maestro del camino. aceptamos que es el guía del camino. Pero eso no es lo que Él dice. Está diciendo que el camino es Él. Dice, Yo soy el camino para restaurar la comunión con Dios. Si han asistido aquí por mucho tiempo, habrán oído el rumor de que su pastor es muy desorientado. que pasa algunos momentos cada semana totalmente perdido. Yo tengo muchas historias para contarles de cómo me perdí. Una de las más increíbles que pensé fue cuando era pastor en Fort Wayne. Una vez celebraba un funeral y estaba siguiendo al coche fúnebre y hablaba con un amigo de una iglesia que tratábamos de ayudar y en vez de seguir al coche giré y fui a la iglesia. El coche fúnebre se siguió y yo no sabía a dónde iba. Tardé un rato en llegar y cuando llegué me estaban esperando. A partir de ese día esa funeraria no me dejó dirigir un funeral si no me iba con ellos. Así de perdido estoy. Y claro, ahora tenemos maravillosos dispositivos que nos ayudan a guiar nuestro camino. Yo tengo dos. Uno en el coche, otro en el teléfono. Que no siempre están de acuerdo. así que tengo la voz de dos mujeres desconocidas guiándome. Y la mitad del tiempo me desorientan más que si yo fuera solo. Es tan malo para mí que cuando llega el momento de tomar una decisión, si parece bien la derecha, giro izquierda. supongamos que fuera otra ciudad y tuviera que ir a un lugar y me acercara a alguien y le dijera necesito ayuda para llegar y me dijera esto debe hacer pastor Yeremaya. Tome la derecha y luego la izquierda, cruce el puente, pase la iglesia y gire a la derecha ya me perdí ahí. No puedo escuchar tan rápido ni retenerlo y probablemente soy muy orgulloso para pedir que lo repita. Me pasa seguido, muy recurrente. Por otro lado, supongamos que él me dijera tengo tiempo libre y sé a dónde quiere ir. Le ayudaré, le llevaré a ese lugar. Supongamos que se sube al auto o incluso me pidiera manejar el automóvil o quizá me pidiera que le siguiera en su auto. Sería un sueño hecho realidad. No me ha pasado y dudo que me pase, aunque oro por ello. no ha sido una oración respondida. Pero de eso habla Jesús aquí. Está diciendo quiero ser el camino. No les quiero dar direcciones. No quiero que sigan indicaciones. Yo soy el camino. Yo los llevaré a Dios restableciendo comunicación con Él. Jesucristo es el camino. Sabían que a la iglesia inicial no los llamaban cristianos o discípulos. Los llamaban los del camino. Los llamaban el camino. Porque ese era el mensaje que tenían un camino a Dios por Cristo. Jesús es la comunión restaurada. El camino es la verdad recuperada. Dijo yo soy la verdad. en Juan 1.14 leemos y el verbo la palabra para Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre y a no de gracia y de verdad. La Biblia dice que Jesucristo es la palabra. Es el mensaje de Dios a nosotros. Él es quien Dios es. Viviendo en un cuerpo humano perfecto en santidad en la tierra mostrando lo que podemos saber de Dios. Nunca sabremos todo sobre el Padre por ser espíritu. Pero en su compasión Dios vino vertiéndose en un cuerpo para caminar en este mundo por más de 30 años y que su vida fuera maravillosamente registrada en la Biblia. Y en ese cuerpo vivió como si Dios habitar ese cuerpo porque lo hacía. Era Dios andando en el cuerpo. Él era la verdad sobre Dios encarnada. Era el verbo. Una vez alguien le dijo a Jesús muéstranos al Padre y ¿saben lo que Él dijo? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que Jesús no es sólo el camino a Dios es la verdad sobre Dios. Y tercero es vida recobrada. Jesús es absolutamente lo opuesto a la muerte. Jesús es la vida. Él es la vida y Él dijo yo soy la vida. Juan 1.4 dice en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Jesucristo vino para librarnos de morir. Y no me refiero a la muerte física porque sabemos que si el Señor no viene en esta vida todos moriremos dado las estadísticas de muerte son el 100%. La muerte es realidad la física. Él no habla aquí de la separación del alma y el cuerpo habla de la muerte que es la separación del alma de Dios. Y dice que si vienen a Cristo nunca tendrán esa muerte. Vivirán serán restaurados con Dios a través de su muerte dadora de vida. Volverán a la vida. En la historia del hijo pródigo al regresar del país lejano dice la Biblia que su padre dijo mi hijo muerto era y ha revivido. No estaba muerto y no tenía razón para creerlo. No había escuchado nada al respecto. No se refería a su muerte física. Hablaba de que mientras su hijo estuviera lejos estaba muerto para su familia. Él estaba muerto para todo lo que tuviera que ver con su familia. Muerto a lo que su hermano hacía a que su padre lo cuidara. Muerto a la felicidad familiar. Muerto en todo. Pero al regresar volvió a vivir a todo. Es lo que Jesús nos dice que si venimos a Él reviviremos en los lugares donde estábamos muertos. La Biblia nos enseña que la parte nuestra muerta para Dios para todos antes de conocer a Jesús esa muerte cobra vida. Y la Biblia dice que es vida en abundancia. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no vino al mundo para vigorizar nuestra vieja naturaleza o para refinar la fealdad de nuestra vida. Jesús vino para darnos una vida nueva donde había muerte para conocer a Dios y cobrar vida espiritualmente. No conozco mejor manera de describir lo que pasa a quien acepta a Cristo. Cobran vida espiritualmente. Lo escuchamos cuando son bautizados. Lo leemos en correos y cartas contando lo que sucede. Estaban muertos y entonces algo sucede. Reciben a Jesucristo y de repente la vía a Dios se abre. Mi amigo teólogo profesional una vez dio este testimonio. He viajado por todo el mundo buscando por todas partes. No he hallado nada que satisfaga mi mente, corazón y los anhelos profundos de mi alma como Jesús lo hace. No es solo el camino, la verdad y la vida. Él es mi camino, mi verdad y mi vida y lo puede ser para cualquiera que venga a Él y crea sus palabras. Y apúntenlo en sus notas, amigos. Esto no se basa en un solo pasaje del libro de Juan. Continuamente en el Nuevo Testamento fue dado por hecho por quienes escribieron. ¿Por qué más irían los discípulos a su muerte creyendo en un solo camino si no creían de verdad que había solo uno? Escuchen estas palabras de otras porciones del Evangelio. Juan 17.3 dice Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y el mejor de todos sin contar Juan 14 Hechos 4.12 Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Oyeron eso? ¿Qué más excluyente que eso? y en primera Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre. Cuando hablamos de esto no trato de esquivarlo sin ser directo lo mejor que pueda. Siempre que hablamos de estas cosas la gente suele responder de muchas maneras y me han dicho algo como Pastor Yeremaya eso está bien para usted estoy seguro de que eso le ayudará en su vida y no concuerdo y luego me sonríen con complacencia que dice no lo creo no puede ser pero quisiera que lo trataran con la ley de la gravedad no creo en la ley de la gravedad así que no puede ser cierta si salto de un edificio de 10 pisos me pasará lo mismo sin importar lo que crea por ser una ley de Dios y el principio de venir a Dios a través de Cristo es una de esas leyes de Dios porque Dios es quien pone las reglas nosotros no yo no lo inventé no es cosa mía solo les leo la Biblia uno de mis amigos que se fue a estar con el Señor es Kenny Poore él está en el cielo ahora le amé porque siempre tenía una manera de decir las cosas como nadie más y yo recuerdo que una vez me dijo la gente siempre se asusta porque decimos hay solo un camino al cielo y luego dijo algo como esto dijo volverse cristiano se llama el segundo nacimiento usemos el primero como ilustración que yo sepa solo hay una manera de nacer físicamente una hay que tener un esperma y óvulo y unirlos para tener un nacimiento sin importar si es en el útero u otra parte solo hay una manera de nacer físicamente que estrecho de mentes Dios que excluyente de Dios que el nacimiento físico solo tenga un camino ¿por qué entonces no sorprende que la ley de Dios sobre el nacimiento físico sea semejante a la ley de Dios referente al espiritual solo un camino el principio lo afirmó haré una pausa por un momento para los que quieren ser más incluyentes que excluyentes no me vengan con cosas sin sentido acerca de no creo que la fe cristiana es como las otras y las acepto a todas no si no aceptan la exclusividad de Jesucristo no pueden aceptar el cristianismo porque Jesucristo dijo que era el único camino y si no fuera el único camino sería un mentiroso y no podrían seguirlo si no es el único camino se descartó el mismo muchos tolerantes dicen hoy no podemos llevarnos todos bien en algún reino espiritual no puede decir creo que el cristianismo es verdad y creo también que todo lo demás es verdad porque el líder del cristianismo dijo el hijo de Dios soy el único camino y eso es cierto o no así que en las dos formas en que la gente trata con Dios una es tratar de hacer cosas que le complazcan para obtener su favor e ir al cielo lo que hacen todos los cultos y la otra es que Dios ya hizo todo lo que necesitamos y solo tenemos que aceptarlo ambos caminos son excluyentes entre sí en la forma en que son y si quieren aceptarlo escuchen esto el cristianismo es la exclusividad más inclusiva que hay porque el cristianismo dice Jesús dice soy el camino la verdad y la vida y todo el que quiera venir puede no importa de que culto vengan no importa lo que hayan hecho o si estaban en las puertas del infierno dice yo soy el camino la verdad y la vida y no soy solo el camino para los buenos soy el camino para todos los que vengan así es como entré así como el resto de ustedes aunque sé que este tema es para los que no han aceptado el camino ¿cuál es el tema para los que estamos en él? amigas y amigos si creemos que Jesucristo es el camino y que nadie viene al Padre sino por él ¿qué nos dice acerca de nuestra complacencia al Evangelio? ¿qué nos dice a los que vivimos y trabajamos rodeados de gente que no le conocen y nunca les decimos nada al respecto? nos hemos convertido en cristianos muy agradables no nos gustan los desacuerdos y aunque tengamos nuestras propias convicciones no las compartimos con ninguna persona para no ofenderlos y creo que es hora de detenernos y preguntarnos ¿de verdad creo que Jesús es el camino? ¿la verdad y la vida? ¿y qué? ¿nadie viene al Padre sino por él? y si lo creemos debemos actuar en consecuencia el mensaje de que Jesús es el camino la verdad y la vida no es negativo es el más positivo que ha existido porque sin él no hay camino él es el camino sin él no tenemos esperanza sin él estamos perdidos sin conocer a Dios pero vino descendió para ponerse dentro de las limitaciones del cuerpo vivió por más de 30 años en un lugar del tamaño de una estampilla dentro del universo y finalmente un día colgó en una cruz clavado a ese madero y porque era Dios en un cuerpo llevó la pena por todos nosotros y con sus cicatrices prueba que sólo él es el camino y les digo si quieren ir al cielo y sus pecados perdonados si quieren conocer la verdad y tener vida sólo hay alguien que lo puede hacer y ese es Jesucristo no es palabra de David y Jeremiah es la palabra de Dios es la palabra de Jesús el Hijo de Dios y quiero que sepan que cualquiera de los presentes que vaya al cielo será por una razón por haber aceptado a Cristo en caso de que alguien no sepa yo voy al cielo y voy al cielo no por David Jeremiah no tengo méritos tengo un salvador que abrió paso para que fuera perdonado y por lo que él hizo me lleva al cielo es mi camino y quiero que sea también el suyo hoy puede que nunca predique este pasaje de nuevo pienso en lo que no he predicado y quisiera este es un pasaje central de la palabra de Dios hay un camino a Dios si su nombre es Jesús y se los recomiendo y ahora con unas palabras finales para la programación de hoy con ustedes el doctor Jeremiah gracias por acompañarme en un momento decisivo cuanto más profundizamos más entendemos que nuestro amoroso Dios desea tener una relación personal con cada uno si usted quiere iniciar esa relación con él lo primero es arrepentirse de su pecado y pedirle a Jesús ser su señor y salvador y una vez que decida aceptar el don de la salvación de Dios su viaje como nueva creación en Cristo comenzará y para ayudarle con eso permítame enviarle un obsequio de nuestra parte nuestro folleto llamado su mayor momento decisivo decenas de miles de personas se han beneficiado con estos recursos a través de los años y se lo enviaremos con gusto sin cargo cuando se ponga en contacto con momento decisivo hoy en la próxima edición de momento decisivo si el hijo sin mancha de Dios tuvo que experimentar sufrimiento para identificarse con el nuestro que no nos sorprenda que debamos hacer lo mismo gracias por acompañarnos hoy lo esperamos la próxima vez para el mensaje del doctor yeremaya porque los cristianos tienen tantos problemas aquí en momento decisivo que no nos sorprenden no nos sorprenden